vamos a poner para subir el SEO para que el SEO sea mejor y mejor posicionamiento también sobre todo que esté en las primeras posiciones cuenta mucho que en la descripción del vídeo en la descripción del vídeo pongáis todo lo que vosotros por ejemplo, todo lo que habláis en el vídeo o todo lo que se pronuncie por ejemplo, si vosotros estáis haciendo un vídeo de un pantano aquí que hay mucha agua en el pantano y hay peces pues por ejemplo tenéis que poner aquí resumido en tres reglones como mínimo en tres reglones como mínimo, por ejemplo pues en el pantano había mucha agua había muchos peces y habla mucho de eso, de lo que habláis lo ponéis aquí, si habláis de agua lo ponéis aquí, si habláis de peces lo ponéis aquí, si habláis de lluvia si habláis de barcos pues aquí también, todo lo ponéis aquí resumido, como vosotros queráis pues había muchos barcos y hace un buen día y si habláis de patatas fritas pues también ponéis patatas fritas porque esto el algoritmo de YouTube todo lo que tú hablas como yo estoy si yo estoy hablando ahora por ejemplo como posicionar el SEO pues esto que estoy hablando he dicho, ahora mismo acaba de decir posicionamiento de SEO pues esto que acaba de decir esto YouTube lo lo coge, ¿no? lo coge, digamos o sea, lo YouTube lo transforma para posicionarte bien el SEO ¿vale? para posicionarte bien los vídeos por ejemplo no me quiero liar mucho posicionamiento de SEO pues aquí tengo que poner posicionamiento de SEO y todo lo que habláis lo ponéis aquí ¿vale? todo lo que habláis lo ponéis aquí súper importante y luego después de tres reglones o cuatro o cinco contra más pongáis mejor va a ser el posicionamiento ¿vale? y mejor YouTube va a decir que vuestro canal es real no es mentira ¿vale? porque eso es súper importante porque si vosotros hacéis un vídeo de agua de que hay mucha agua en un pantano ¿vale? y aquí ponéis otra cosa pues eso va a decir YouTube que vuestro canal miente no dice la verdad por lo cual os baja el posicionamiento descripción del vídeo de lo que trata el vídeo de lo que habláis en el vídeo súper importante y luego a partir del tercero o cuarto reglón ¿vale? pues ya podéis poner pues aquí como he puesto yo pues por ejemplo ponéis link o vuestros enlaces de Twitch o de Instagram o de lo que queráis ¿no? o enlaces de páginas ponéis pero siempre las primeras reglones de lo que trata el vídeo súper importante para posicionar muy bien el vídeo y vale esto es lo más importante y luego vamos a ver los tags fijaos aquí en el programita este que lo tenéis hay otros programas que son parecidos a este pero como yo uso este que va muy bien y aquí pues las etiquetas las etiquetas tenéis que poner eh todo lo que ponga en por ejemplo todo lo que a ver el título el título del vídeo todo lo que ponga en el título del vídeo lo tenéis que poner aquí ¿vale? en el buscador en el buscador por ejemplo si yo pongo cómo eliminar virus ADS un locker pues esto lo pones hombre por ejemplo cómo eliminar pues el cómo en vez de ponerlo con minúscula ponéis con mayúsculas ¿vale? vais variando también eso también vale un locker y lo vais poniendo todo lo que esté en el título que es muy largo lo ponéis aquí también ¿vale? lo ponéis todo lo que está en el título lo tenéis que poner aquí resumido por ejemplo un tag una etiqueta ¿vale? perdón esto otra fijaros todas las etiquetas que he sacado aquí esto es otra etiqueta por ejemplo virus ponedlo con B también es otra etiqueta la gente se equivoca y lo pone con B eliminar y por ejemplo eliminar y quitáis la R ¿cómo eliminar? ¿cómo eliminar? ¿cómo eliminar? es otra etiqueta lo podéis copiar y pegarla aquí ¿sabes? pues virus o DNS en mayúscula o la D en mayúscula y la otra en minúscula y eso es súper importante por ejemplo mira yo voy a hacer este vídeo que yo ya antes de hacer el vídeo yo ya sabía yo ya sabía el título que iba a poner o sea antes de hacer el vídeo tenéis que saber el título que vais a poner eso es lo que hago yo siempre ¿vale? por lo cual yo ya lo tengo hecho aquí súper largo por ejemplo esto es una etiqueta esto una esto dos esto tres esto cuatro esto cinco esto siete esto ocho así etiqueta etiqueta esto es otra etiqueta esto es otra etiqueta y luego etiquetas por ejemplo como una etiqueta aumentar esto lo tienes que poner siempre ¿vale? por ejemplo como es una etiqueta aumentar tener esto siempre lo ponéis separado esto no tienes que más y y no os voy a dejar ¿vale? os voy a poner y miles y millones de visitas o por ejemplo de es una etiqueta visitas otra suscriptores y suscriptores en vídeos vídeos youtube youtube 2019 posicionamiento otra etiqueta del otra seo otra y parte 1 si queréis ponerlo ponéis pero esto no va a subir nada parte 1 ¿vale? porque eso la gente no lo busca todo esto que tengo aquí es lo que busca la gente en youtube todo yo no me lo invento yo esto no me lo invento yo no me lo invento el título no me lo invento yo lo saco de youtube yo llego aquí a youtube y hago venga va llego aquí a youtube y es que hago lo que ya os he explicado si yo que hace un vídeo de cómo posicionar cómo posicionar vale pues yo sé que cómo posicionar vídeo en youtube ¿vale? pues fijaros aquí cómo posicionar vídeo en youtube cómo posicionarse posicionarse no es lo mismo que posicionar pues posicionarse y posicionar son dos dos palabras que voy a poner en mi título podemos poner vídeo en youtube y aquí aquí le des el espacio y os va a salir 2019 android 18 musical bien con la herramienta de no sé qué primero vídeos lugares pues todo eso lo ponéis en el título y luego eso lo ponéis en el tag eso es lo que hago yo este vídeo no te lo va a explicar nadie ¿vale? esto no es ningún vídeo yo no he visto ningún vídeo que lo explique así como lo estoy explicando yo ¿vale? nadie lo ha explicado te lo explica más o menos así un poco por encima pero la gente los youtubers no quieren que sepáis esto porque si así es porque soy su competencia no quieren que que lo sepáis no que alguno te lo explica por encima pero no como lo estoy haciendo yo ¿eh? ese es el ese es lo que hay que hacer para posicionar tus vídeos y quitarle por ejemplo a gente que tiene millones de suscriptores pues está por encima suyo como habéis visto ¿vale? como habéis visto como habéis visto y bueno vamos a darle otra vez aquí y se va a quedar por aquí ya el vídeo y tengo que hacer otro otra segunda parte por ejemplo vamos a ver otro este por ejemplo venga va este que tengo 45.000 visualizaciones ¿vale? eso sí no pensas no coño no vayas a pensar que vais a tener 10.000 visitas en un día no olvidarse vas a hacer visitas por ejemplo cada día pues vas a tener yo que sé 10 visitas al día cada vez más depende de cómo sea el vídeo pues tengáis 10 visitas al día pero eso siempre va a ser al día ¿vale? 10 visitas al día 10, 10, 10, 10 eso se acumula 10, 10, 10, 10 y son muchos 10 pues en 1.000 se quedan 1.000 se puede quedar en 2.000 se puede quedar en 40.000 se puede quedar en 10.000 depende de lo que busque ¿vale? y este por ejemplo tengo un 0.70 yo en todos mis vídeos tengo un buen SEO fijaros descargar Teisle para PC este sale primero también ¿vale? vamos a abrir otro para no estar aquí aquí descarga Teisle y sale primero el primero de todos el primero ahí está descarga Teisle Free Donald descargar instalar Teisle con 30.000 suscriptores yo estoy antes suya el primero 37.000 suscriptores también este tiene 10.000 este tiene 44.000 22 15.000 yo siempre este primero mira este o este te doy otra cosa Teisle instalación 9.000 este tiene más pero bueno si este tiene un millón aunque este no no lo pone Teisle vale siempre vamos a estar por este tiene un millón y pico siempre vamos a estar por delante suya siempre 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 y por ejemplo si hacéis un vídeo de Teisle pues eso luego puedes hacer si quieres otro de Teisle y posicionarlo igual aunque yo os recomiendo que hagáis muchos vídeos de de lo mismo pero bueno eso ya vosotros queráis bueno he explicado esto vamos a veniros para acá si nos ha quedado aquí editar el vídeo yo tengo que explicar por ejemplo aquí mira en mi canal el programita está instalado pues aquí te pone que 48 horas pues tengo 1.4 mil visualizaciones cada 48 horas bueno eso ya con el análisis este pues ya lo veis la promedio de visita que vais a tener y todo el rollo pero bueno eso ya es otra cosa luego con el programa este pues aquí lo veis las etiquetas bien puestas si pone 1 2 3 1 1 2 3 4 eso es que os va a subir el SEO vale eso es que os sube el SEO eso va a subir siempre el SEO los puntitos estos si contra más puntitos de estos tengáis mejor vale si vosotros jugáis en plan de venga pues ahora pongo este título que eso me ha costado a mí mucho aprenderlo solo por ejemplo pones una una cosa una una etiqueta y no te da nada pues puedes poner otra parecida y a lo mejor te da un punto o dos pues eso te posiciona mejor el vídeo eso es más rollo es más rollo pero si le dedicáis tiempo lo vais a conseguir yo en mi caso si lo hacéis como yo digo fijaros las palabras sueltas del título y luego resumido lo otro vale y ya está y se ponen 70 73 60 y tantos y con eso ya tenéis la vídeo posicionada en primera página vale y ya está aquí ya nada aquí también os dice con el programa este los tags vale aquí si ponéis aquí os dicen tag vale el programita este os dice por ejemplo despacito dame tu cosita o sea no son palabras buscadas por la gente son tags pero bueno etiquetas que yo los llamo pero es lo mismo y bueno aquí también hay etiquetas recomendadas mega para descargar fijaros que os dice está muy bien buscado esto vale y este es bueno y aquí vamos a quedar yo creo que ya he explicado esto el tema del SEO tengo que meterme más a fondo para para que pues si tenéis todavía aún más mejor el vídeo pero esto es lo más importante y luego en el siguiente explicaré como otros otros o sea si queremos si queremos más a fondo todavía más a fondo aunque esto no es importante pero en el siguiente vídeo voy a decir cositas que que son muy importantes que sepáis y así que aquí se queda este vídeo espero que os suscribáis y bueno dejaré el vídeo al final dejaré bueno no me enrollo más que hasta el próximo vídeo chavales venga o chavalas o mujeres o y hombres lo que seáis venga adiós chavales 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 Gracias por ver el video.